3, 2, 1, tiempo Lo que pasa es lo que hago Si quieres a los raperos malos Los cago a palos ¿Para qué se llama el pijazo amarillo? Si ya veo que lo estás representando Una botarga de Abelardo Se te fue, se te fue, desemboca Los dos que realmente gestos se colocan Miren el nombre de esta tropa Y a mí se me hace un buen gesto Venir a arreglarte la boca Arreglarte la boca, te doy lo que te toca Lo que te sofoca, hermano Me parece que te queda rota Yo te elimino, se llama pijazo amarillo Eres Alicia, vas por mi camino Te das muy mal porque sabes en instante Tú quieres ganarme, yo soy perseverante Ustedes son Boca, nosotros River Plate Porque siempre pierden las batallas importantes Yo soy nuevo en la plaza Y no lo repito Vamos con nuestros pendejitos Aquí tenemos a los tres cerditos Esa mierda la que me tira esta muchacha Boca Junior es un hombre en la cancha La boca pequeña, la de estos pendejetes Ahorita con la verga dejamos sus bocas anchas Lo que pasa no trae melodía Esta puta perra para mí es de hipocresía Por mi puta boca se va a desgastar sus oídos Y lamentablemente estudias autorrinolaringología Déjame, déjame, esto es un de abuso Yo me meto por completo, claro soy intruso Esto es algo tan difuso Somos los tres cerditos Siempre pegamos sucio Pega el sucio, cómeme el prepucio Me parece que te pendejo no lucio Ey hermano, tengo flow en el ADN Fija su amarillo, te coge mi pija y mi pene Pero sabes que estos raperos no los restringen Aunque sean malos, pero las normas infligen Porque le dices que le comas el prepucio Típica rima de morro virgen ¿Sabes quién es más sucio? Tu mamá Ya sabes que lo repito Sabes que yo mato, soy nuevo En esta rima sí se me fue Güey, con mi rima tú te quedas en la lona Sabemos que ahorita Yellow no te perdona El ADN es lo que es, te me impresiona Lo único que tienes más Tú son cromosomas No sé lo que hace Este rapero para mí qué No trae nada Por esa puta barba de Iscariote Y tu virginidad Encajaría perfectamente en la friki plaza Pero, 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 pero Ya estás con tu honor Materia gris pa' cambiarle este color Claro que es un honor Hablo de pene porque nunca vas a sonar en aparato reproductor Aparato reproductor Ey hermano, soy factor Yo aquí soy el jugador Vengo del exterior ¿Sabes por qué hablo de pene? Porque este vato parece un pinche nene Un pinche nene Pero no se acuerda Aparte que me sueltas Solo sueltas pura mierda No serías ni la banca del boca ¿Entendiste güey? No llegas ni a las reservas La banca del bot La banca del boca Así que abre la boca Pa' que intentes mi verga Ya sabes que te vas a la verga Tú no entras en mi jerga Güey, te quedas quieto como si fueras esfinge Dices que eres bueno y realmente solo finges Te digo la realidad Esto dice que es deidad No eres una deidad solamente porque sigas siendo virgen Mano arriba, mano arriba Que se nos presenten Mano arriba ¿Qué pasa? Esa es tan de suerte Vamos, vamos Mano arriba, mano arriba Mano arriba Mano arriba, lo estoy viendo ¿Qué pasa? Este está en desquicio Este para mí me parece un niño Dices que estoy en la banca del boca Son mis muelas Mis doce campanadas Abrirán la del juicio ¿Qué? Que no es juicio En el juista Él no me pone freno Tampoco ni un dentista No hables de gestos en la pista Me transformo de competidor a ganador Un alquimista Un alquimista Como Budin y Primi Ah, es que prista Vas como vengo en la pista Ey, yo te meto completo Como verga, hablas de la reserva Si te viene el pinche Benedetto ¡Ultima! Exacto, pero sabes, no acompleja Aparte que este lo hace de formas diversas Ah, porque mencionan a la esfinge ¿Lo entendiste? Son la esfinge Mi secreto está en la oreja ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Replica! ¿Ustedes son? Replica ¿Se cayó un papel? Jurado Decisión en 3, 2, 1 ¡Fijazo amarillo! ¡Aplausos!